Ideas e innovaciones para proteger el clima sobran, tanto en el campo de la energía solar y eólica como en la tecnología de construcción. Pero con eso no alcanza. El objetivo hasta 2050 es alcanzar la neutralidad climática. Y hasta 2030, la Unión Europea quiere reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55% respecto a 1990. Un elemento central del nuevo paquete legislativo es el precio del CO2. La emisión de CO2 debe tener un precio. Un precio que incentive a los productores, consumidores e innovadores a elegir tecnologías limpias, a ir hacia los productos limpios y sostenibles. Pero la Comisión Europea sabe que tampoco los incentivos para utilizar tecnologías limpias son suficientes por sí solos. Por eso ha hecho un anuncio claro. A partir de 2035 no podrán salir al mercado más autos con motor de combustión. Ford & Lion habla de seguridad en la planificación. Europa es ahora el primer continente que presenta un plan integral para cumplir sus objetivos climáticos. Tenemos un objetivo y una hoja de ruta de cómo llegar ahí. Nuestra propuesta combina la reducción de las emisiones con medidas para proteger el medio ambiente y situar el empleo y el equilibrio social en el centro de esta transformación. Y justo ese equilibrio social es un tema controvertido. Por ello, la Unión Europea prevé crear un fondo para ayudar a las personas afectadas por las cargas adicionales, por ejemplo, de alquiler y transporte derivadas de la reforma. Estamos pidiendo mucho a nuestros ciudadanos y a la industria, reconoce la Comisión Europea. Pero es indispensable un cambio de rumbo inmediato para hacer frente a la crisis climática.